Esta es una versión exclusiva Tengo que confesarte que en la noche suelo bien Sué en ti, cuando miro a tus ojos siento que yo te sopa Tengo que confesarte que en la noche suelo bien Sué en ti, cuando miro a tus ojos siento que yo te sopa Te quiero contigo, 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 contigo I want to give you my love, my love, my love, my love Que quiero conmigo, contigo, contigo, contigo I want to give you my love, my love, my love, my love, my love Y yo estoy contigo cuando te levanté y toda la mañana cantarte De tu vida yo quiero separte, pero no sé si tú quieres acertarme Y yo para ti, que no sea para mí O vengo a ser mi declaración de amor Y yo para ti, que no sea para mí O vengo a ser mi declaración de amor Que quiero conmigo, contigo, 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 contigo Y yo para ti, que no sea para ti, que no sea para ti